Última generación, 0 kilómetros y quiero felicitar a todas las líneas, a sus dueños que siguen invirtiendo en nuestra ciudad, sobre todo en la calidad, ¿no? Y en el transporte que es fundamental, más que nada para los laburantes. Julio, ¿cuántas unidades van a ser? Mirá, son cerca de 20 ahora, ya llevan 145 en estos últimos años y la verdad que uno puede andar por la ciudad y darse cuenta que los colectivos son nuevos, que funcionan muy bien y bueno, esto de que inviertan en momentos con mucha dificultad en la economía también es confiar e intentar dar un mejor servicio, que creo que es lo más importante, ¿no? Gracias. 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 Gracias.